Bueno, pues hoy ha quedado roto el Estado de Derecho, donde hemos visto una vergüenza por parte del Partido Socialista Obrero Español que ha doblado la rodilla y ha hecho doblar la rodilla a los españoles y tirar por el fango todo lo que se puede considerar como una democracia, donde ha podido más el poder de un personaje, de un delenable personaje que la mera constitución española, la separación de poderes y en fin, una vez más vemos la vergüenza que significa ser político en este país donde tenemos ya un desprestigio de las instituciones salvajes y donde hemos podido comprobar que por siete votos o por mantenerse en la Moncloa un partido loco que lo único que hace es apoyarse en independentistas, ladrones, etarras, etcétera, 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 bueno, pues que han conseguido o quieren conseguir en un principio bueno, pues que la gente que ha cometido delitos, si está cerca del PSOE y de esta izquierda radical, te los perdonen porque sí.